Ahora sí, el de dulce. Buenas, buenas, buenas tardes a los pocos amigos que ya empezaron a seguirnos, a vernos. Estamos aquí en el Parque Metropolitano, que hay independencia, pasando Beethoven rumbo hacia Avenida Guadalupe. Es una probadita nada más de la cantidad de vehículos mal estacionados que están aquí en la zona. Ya hicimos el llamado a movilidad, ya vino, multó unos cuantos, estamos esperando que venga a multar a todos los demás vehículos. Recordar que esta es una vía primaria, ningún vehículo puede estar mal estacionado, ningún vehículo puede estar estacionado aquí. Y menos como están algunos de los vehículos que podemos ver a continuación, ahí al fondo. Están sobre el camellón. Movilidad, a ver si puedes mandar tus grúas, porque aquí hace falta. Ya nos venimos hoy, porque nos lo solicitaron las autoridades del Parque Metropolitano. Porque diario es la misma historia. Cada fin de semana, cada domingo, ellos cuentan mínimo 260 coches. Gracias.